Existen algunas casas a las cuales son bastante peculiares, esto debido a la increíble imaginación por parte de los dueños de estas casas, y por este motivo les mostraré la primera parte de este top de las 5 casas más extrañas del mundo comencemos. Número 5 Museo del Te Meitan China con 74 metros de alto y 24 metros de diámetro Este edificio situado en la cuna del Te Verde ostenta el honor de ser la tetera más grande del mundo En su interior alberga un museo dedicado al ti, si pudiéramos utilizarlo como tetera tendríamos a nuestra disposición 28 mil metros cúbicos de esta sanísima infusión Número 4 Edificio Piano y Violín Guaynán China construido por el gobierno en el 2007 con un diseño desarrollado por estudiantes de arquitectura de la Universidad de Feire Se crea la forma de un piano de cola junto a un violín de cristal ambos ampliados a escala 50, 1 El piano alberga varios salones para conciertos y exposiciones mientras que el violín de diseño transparente corresponde a la entrada del edificio Y a las escaleras de acceso Número 3 la Casa Retrete Aewojae Corea del Sur como su propia forma indica Es la oficina de la Asociación Mundial del Retrete Una organización sin ánimo de lutro que busca mejorar las condiciones higiénico-sanitarias en todo el planeta Número 2 Edificio Zapato Ayan, Pensilvania Construido en 1948 por el empresario huéspedes de su empresa Hoy en día es un pequeño museo local del Calzado Número 1 Edificio Cesta Ojo Estados Unidos es otro ejemplo de edificio anuncio ya que se trata de la sede de la compañía Longanberger dedicada a la cestería en madera Dave Longanberger, fundador del grupo ideó este original inmueble basándose en su producto más vendido la cesta de picnic El edificio, en el que trabajan 500 empleados tiene una base de 59 metros de largo y 38 de ancho 7 plantas y el techo fabricado de cristal para que a través de él se puedan ver las asas superiores Háganme saber en los comentarios su opinión al respecto es muy posible que haga segunda y tercera parte de este vídeo debido a que existen diversas casas extrañas alrededor del mundo